Ya FM, ya FM, la radio impactante. Las Panteras de Aguascalientes se pusieron abajo en el marcador por algunas ocasiones del juego, pero a partir del tercer periodo, en el segundo tiempo, después del regaño de Edicaciano seguramente, se pusieron las pilas, los halcones rojos y con ellos se llevan ayer con amplia ventaja de 21 puntos, 95 a 74, el segundo juego de la serie aquí en casa ante las Panteras. Mike Rosario fue el mejor anotador, con 20 unidades en lo personal, 4 rebotes y 2 asistencias. Además, ahora el equipo de Edicaciano se prepara porque va a Torreón contra los jefes. ¡Ah! ¡Ah! Contra los jefes de Torreón y después regresan el 1 de diciembre contra los pioneres. Me van a dar de regalo de cumpleaños una victoria buena va a ser. ¿A poco cumples el 1 de diciembre? Papi, 1 de diciembre, 10 mil. O sea que vas a chapear en tu cumpleaños, Fabio Castillo. Es lo bueno, papi. Contra los pioneros, aquí el 1 de diciembre. Te voy a decir algo. Dímelo. Están como, nada más que indiferente, ¿verdad? Que se les va el dato, los datos a la gente. A ver. Cuando perdían todo el mundo. ¡Ay, ay, que no sé qué, 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 que no sé qué. Y ganan y se le van los datos. Bueno, la gente que fue. Así la gente, no la gente, la gentusa. Ya ganaron los Alcones Rojos, regresaron a la senda de triunfo los últimos dos partidos aquí en casa contra las Panteras. Y ahora sí, todos se suben al barco de los Alcones Rojos. Sí, sí, sí. Hasta Valeria. Y si no, yo sí. Yo siempre, dice. Yo traigo el balón de más que de aquí a los... A mí no me metan en sus iris, ¿eh? A mí no me meten en tus... Esos. En tus esos. Oigan, ya me voy, pero les platico de lo más importante del mes de diciembre, de la carrera de la U. Ya FM, Veracruz. Cien mil watts de potencia. En el ciento dos punto nueve. X-H-T-S. O campo ciento diecinueve. Séptimo piso. Edificio Pasos. Veracruz, México. Teléfonos. Veinte diez ciento diez. Y veinte diez ciento once. Triple W punto ya punto FM. Ya FM. Impactante. Estación integrante de Grupo Pasos Radio. Vive su halcomanía.